Dos preguntas muy habituales que suelo recibir, que además están muy relacionadas entre sí, son en primer lugar, tengo problemas de domótica, tengo elementos domóticos en casa, enchufes, bombillas, el típico aspirador, altavoces inteligentes y tengo problemas porque no los detecta, porque me responden tarde, me responden mal y es porque tengo problemas de cobertura. Y la segunda pregunta es, ¿tengo problemas de cobertura independientemente de que tengamos domótica en casa? ¿Tengo problemas de cobertura? ¿No me va bien? ¿Tengo problemas con la wifi? De tal manera que estoy pagando una conexión a internet pero realmente no la estoy aprovechando porque todo me va lento. Evidentemente en ambos casos me decís que os enseño o que os muestre alguna manera de hacerlo pero que no tenéis dinero o que no lo queréis gastar o porque es para una segunda vivienda y cómo se puede hacer el montar una red MES y solucionar todos estos problemas de una manera económica. Y es lo que vamos a ver hoy, cómo solucionar todos estos problemas de una manera rápida, sencilla, sin complicaciones y por unos 60-65 euros. Es decir, de una manera muy muy barata. Como he mencionado antes, la solución es colocar una red MES porque no es lo mismo tener un único punto de acceso es decir, un único router a tener varios puntos de acceso. Vamos a mejorar muchísimo la cobertura y después, ¿qué problemas tenemos en el IoT? Tenemos dos problemas. En primer lugar, al igual que antes, la cobertura, es decir, si en una habitación tenemos un altavoz inteligente y no le llega la cobertura, evidentemente no va a poder funcionar y luego tenemos otro problema y es que el espectro se satura. Es decir, como he explicado muchas veces, aquí os dejo unos vídeos específicos sobre redes Wi-Fi. ¿Qué ocurre? Que la frecuencia de 2,4 GHz tiene un espectro muy pequeño y tanto con los vecinos como con nuestros propios elementos domóticos o todos los elementos que tenemos dentro de la red o si tenemos varias antenas o varias frecuencias dentro de nuestra red, ¿qué ocurre? Que eso se satura y hace que tengamos problemas. ¿Cuál es la solución? Utilizar varias bandas, es decir, dividir la red en varias bandas. ¿Y eso cómo se puede hacer? Muy sencillo, creando varias Wi-Fi. Los routers más potentes, los routers que son ya más enterprise, ¿qué es lo que se puede hacer? Podemos crear varios SSIDs, es decir, podemos crear varias Wi-Fi y de esa manera vamos a poder tener la red de casa, la red de los ordenadores, de los teléfonos por un lado y la red domótica por otro. Aparte, es algo que yo siempre aconsejo porque es algo que es mucho más seguro. Pero ¿qué ocurre? Que esos routers son más complejos de configurar y luego además son mucho más caros. ¿Y qué es lo que os propongo yo? Colocar una red, es colocar una red aparte del router de la operadora o del router que ya tengamos. De esta manera vamos a poder ampliar la cobertura y de esta manera vamos a poder segmentar la red y vamos a poder crear una red independiente, una red exclusiva para los elementos domóticos. Y claro, como he dicho antes, vamos a hacerlo de una manera muy barata. ¿Y de qué red mesos estoy hablando? Mirad, es esta de aquí. Es una Mercusys Slahalo H50G y la tenemos en dos nodos y en tres nodos. Este es el de dos nodos. El de dos nodos vale alrededor de 60 a 65 euros y el de tres nodos alrededor de 80, 85 o 90 euros. Por ahí se mueven los precios. Es un dual band, es decir, lo tenemos en 2,4 y en 5 gigahercios. No tenemos dos bandas de 5 gigahercios, pero nos va a dar igual. ¿Por qué? Porque para domótica los 5 gigahercios no se utilizan y luego para un uso como el que voy a explicar ahora, realmente el hecho de que no sea un dual band nos va a dar igual. Os voy a enseñar la caja y ahora os explico las prestaciones que tiene. Aquí está. Vemos que es un Mercusys. Mercusys es la segunda marca de TP-Link. Por decirlo de alguna manera, es un TP-Link. De hecho lo fabrica TP-Link. Y es un AC 1900. Y aquí nos dice que es hasta 350 metros. Eso realmente da igual porque siempre os he dicho que esto es muy orientativo porque depende de las paredes, de la distribución. Por lo cual realmente que diga que llega hasta 350, siempre digo que da igual. Vamos a las prestaciones como tal. Para el precio que tienen está muy bien. Yo ya llevo un tiempo probándolos. Luego vamos a verter de velocidad. Vamos a ver un montón de configuraciones y de cosas que tienen. Y los podemos configurar de dos maneras. En primer lugar, los podemos configurar como router o como punto de acceso Wi-Fi. Como la parte Wi-Fi. Solo como una red mesh Wi-Fi. En el caso de que lo queramos como router, que es como lo aconsejo yo para el tema de domótica, ¿Qué ocurre? Que va a crear un rango diferente del rango del router de la operadora. Lo voy a explicar de otra manera. El router de la operadora seguramente lo tenéis en el 192.168.1.1 o 0.1. Y a partir de ahí tenéis todos los dispositivos de la red. 192.168.1.12.13.14.15. Como lo tengáis. Cuando lo configuramos como router, ¿Qué es lo que hace? Crea un rango diferente. Es decir, por defecto crea la 192.168.1.168.1 y lo que sea. Por supuesto eso lo podemos cambiar. Es decir, que va a generar una red diferente y si ahí enganchamos la domótica va a tener un rango diferente y no se va a mezclar con el resto de los elementos de la casa. Es decir, con los ordenadores, con los tablets, con los elementos que son más importantes. Vamos a crear una red que la podemos llamar, por ejemplo, IoT. La podemos llamar como queramos. Y esa va a ser solo para la domótica. Podemos deshabilitar, en el caso de que lo queramos solo para la domótica, podemos deshabilitar directamente la frecuencia de 5 GHz porque no la vamos a utilizar. Y como solo va a tener la frecuencia de 2,4, lo que va a ocurrir es que todos los elementos, cuando se enganchen a la red de 2,4, siempre se van a conectar. ¿Por qué? Porque yo expliqué en un vídeo. Muchas veces los elementos domóticos, cuando se intentan enganchar a la red de 5, están durante un tiempo enganchándose o tratando de engancharse a la red de 5 GHz. Como no pueden, porque el SSID en la de 2,4 y en la de 5 es el mismo, como no pueden, desisten y se quedan sin conexión. Por lo cual, en el caso de domótica, vamos a tener una red de 2 o de 3 nodos a un precio muy barato. En 2,4, porque lo que realmente vale en un router es la cantidad de antenas y la parte Wi-Fi, en este caso con la de 2,4 nos va a valer. Y como vamos a ver luego, tiene un sistema de autodetección, de optimización, va a detectar cuáles son las frecuencias que se están utilizando, va a detectar los canales y en el caso de que detecte que están los canales ocupados, se va a cambiar de canal. Por lo cual, si nosotros el router de la operadora o el router que tengamos lo tenemos en un canal y este lo detecta, va a cambiar ese canal y la domótica va a ir muchísimo mejor. Esta opción de aquí es muy interesante, que es la de optimizar. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es analizar la red, ve el estado de la red y lo que hace es ajustarse para que sea más óptima, para que sea más rápida. Como podemos ver, ha hecho un escaneo y detecta que hay un canal que está saturado y nos dice si queremos optimizar. Si le damos a optimizar, lo que va a hacer es cambiar de canal, va a modificar los parámetros de potencia o lo que le haga falta para que la red sea más estable y para que la red vaya más rápido. Como veis, lo hace de una manera bastante rápida y esto no cuesta nada hacerlo de vez en cuando porque es tan fácil como hacerlo desde el teléfono móvil. Y algo muy muy importante en este tipo de dispositivos, toda la configuración inicial y toda la gestión posterior para poder gestionarlo y poder hacer lo que queramos, se puede hacer directamente desde un teléfono móvil. No vamos a utilizar para nada un ordenador. Evidentemente, si queremos, podemos utilizar un ordenador, pero todo se hace desde el teléfono móvil, por lo cual, en el caso de que esté configurado para tus padres o algo así, que generalmente no tienen ordenador, desde el propio teléfono móvil lo van a poder manejar. Es tan sencillo como descargar la aplicación. Aquí la tenemos, está para ellos, está para Android. La descargamos en un teléfono móvil y la abrimos. Por supuesto, también se puede hacer vía web, pero para que veáis que se puede hacer todo desde un teléfono móvil. Le damos los permisos necesarios y ahora nos tenemos que registrar en la aplicación de Mercusys. Nos registramos, nos pide un correo, como es lógico le damos el correo, nos envía un correo de verificación y ya tenemos la aplicación lista para funcionar. La abrimos y aquí tenemos todos los routers de Mercusys. En este caso sería el halo. Seguimos todos los pasos que nos van saliendo en pantalla. Lo conectamos al router de la operadora, apagamos el router de la operadora, encendemos el halo, esperamos a que la luz parpadee en color azul. Nos conectamos a la Wi-Fi que genera el router, en la parte de atrás en la pegatina aparece el nombre de la Wi-Fi y accedemos. Ahora vamos a personalizarlo, vamos a configurarlo. Nos pregunta dónde está, en mi caso está en el salón. Aquí tenemos lo que sería la parte más importante que es la configuración de la red. En este caso está conectado un router de operadora, la IP dinámica, si queremos le ponemos una IP estática. Y en el caso de que tengamos el IPTV, es decir, en el caso de que tengamos la televisión propia de la operadora, lo configuraríamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner un nombre a nuestra red y una contraseña. Por lo cual elegimos un nombre para nuestra red, elegimos una contraseña, la escribimos. Y nos conectamos a la Wi-Fi que acabamos de crear. Y ya está, ya está configurado, ya tenemos acceso. Ahora nos pregunta si queremos añadir otro dispositivo, otro satélite. Este es el modelo de dos, le decimos que sí. Y al igual que antes, seguimos todos los pasos y lo configuramos. Y si tuviéramos un tercer dispositivo, haríamos exactamente lo mismo. Y ya está, aquí tenemos los dos APs ya configurados. Un dispositivo conectado, que en este caso es mi teléfono móvil, que es el que he utilizado para la configuración. Y aquí tendríamos ya todos los menús. Ya está todo conectado, ya está configurado. Ya le he conectado más dispositivos que se han conectado a la red que ha generado. Y ahora vamos a hacer un test de velocidad. Vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a ver qué rendimiento nos da. Como yo vivo en una casa de varias plantas, vamos a hacer varios entornos de pruebas. Lo voy a probar en diferentes situaciones y vamos a ver qué tal se comporta. Venga, vamos allá. Y ahora vamos a realizar un test de velocidad. Vamos a ver qué tal se comporta. Ya sabéis que yo vivo en una casa unifamiliar de varias plantas. Tengo colocado el router en la planta baja. Y vamos a ver en un test de velocidad qué velocidad nos da. Vemos que nos da 500 Mb de bajada. Y a ver cuánto nos da de subida. Vemos que nos da 500 Mb de bajada, 712 Mb de subida. Una velocidad muy muy alta, teniendo en cuenta que es un router de un precio muy muy económico. Por supuesto, el test lo he hecho a través de la Wi-Fi. Ahora vamos a la primera planta y vamos a ver qué da la primera planta, teniendo en cuenta que en este caso tiene que atravesar el suelo. Por supuesto, los dos AP están comunicados inalámbricamente, no a través de cable. Y la velocidad sigue siendo muy alta, 227 Mb de bajada y 117 Mb de subida. Y finalmente vamos a repetir el test en la guardilla. Es el test más complicado porque tengo dos nodos. Si tuviera tres nodos, colocaría uno en la guardilla. Pero al tener dos nodos, lo mismo. Va a tener que pasar la Wi-Fi desde la primera planta hasta la guardilla. Y al igual que antes, la velocidad es muy alta para tener que hacerlo en estas condiciones. Porque ha dado 170 Mb de bajada, 110 Mb de subida. Una velocidad muy alta para las condiciones en las que está hecho este test, para el precio que tiene este dispositivo. Y es una velocidad más que suficiente para navegar por internet, para ver vídeos de YouTube o para hacer lo que queramos. Y ahora vamos a ver cómo funciona una RedMesh porque es muy distinto una RedMesh de un repetidor. Tiene muchísimas ventajas. Ya sabéis que a mí no me gustan nada los repetidores. Entonces prefiero siempre utilizar RedMesh y más por este precio. Ya hemos visto en el teatro de rendimiento que va muy muy bien. Y vamos a ver qué diferencias hay y cómo funciona una RedMesh. Vamos a ver cómo funciona una RedMesh. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos como tenemos una RedMesh formada por tres nodos, por tres APs. Y en este caso lo que tenemos es un dispositivo móvil que en este caso es una casa de varias plantas. Parecido a lo que tengo yo. Y una persona con un dispositivo móvil se va moviendo a través de las diferentes plantas. De tal manera que nunca se le corta la conexión. Si estuviera haciendo una llamada a través de WhatsApp o una videoconferencia o estuviera viendo un vídeo de YouTube. No se le cortaría porque siempre se va a conectar al nodo que esté más cercano. Y en ningún momento va a perder la conectividad. Y luego en la imagen de la derecha, que es lo que vemos. Lo mismo tenemos tres nodos. Simula tres plantas o lo que podría ser una zona muy grande. De tal manera que en este caso el propio sistema va a decidir cómo nos conectamos. Por ejemplo, el nodo 1 se conecta con el nodo 2. Ahí no hay ningún problema. Pero luego el nodo 3 se puede conectar de dos maneras. De tal manera que se conecte directamente al nodo 1 o que se conecte al nodo 2. Es decir, la información iría en el primer caso del nodo 3 al nodo 1. Y en el segundo caso iría del nodo 3 al nodo 2 y del nodo 2 al nodo 1. El nodo 2 haría como de intermediario. Pero nosotros realmente de esto no nos tenemos que preocupar porque es un sistema inteligente. Y va a decidir cuál es la configuración más eficiente. También tiene Quality of Service. También importantísimo en el caso de teletrabajo. En el caso de que a lo mejor te gusten mucho los videojuegos. Cuando queramos darle prioridad a según qué aplicaciones o según qué equipos. El Quality of Service también es importantísimo. Esto es muy importante sobre todo de cara a la gente que está teletrabajando. O de la gente que es jugona, que le gusta jugar a videojuegos. Porque establece prioridades y por ejemplo en el caso de que tengas una videoconferencia. De que estés teletrabajando. Lo que va a hacer es darle prioridad al ancho de banda de la videoconferencia. Para que no se corte. O lo mismo en el caso de los videojuegos o en el caso que tú quieras. Podríamos poner un ancho de banda. Por ejemplo le podemos poner un ancho de banda de 300. En subida y en bajada. ¿Y a qué equipo? Pues en este caso al ordenador. Al Geekom. Porque a lo mejor es el ordenador que utilizas para hacer las videoconferencias. El ordenador de trabajo. Y le reservas siempre 300 al Geekom. Así que en el caso de que el niño esté viendo YouTube. O esté haciendo cualquier cosa. Jugando un videojuego. Pero tú estés teletrabajando. Y tengas una videoconferencia. Te asegures que vas a tener siempre ese ancho de banda para ti. Tiene funciones muy avanzadas. Como la triple VLAN. Vamos a verlo porque tiene bastantes cosas. El WPS. Para poder enlazar dispositivos. Vamos a través del WPS. Y luego en avanzado tendríamos todas configuraciones de red. Aquí está el IPv4. El IPv6. El tipo de IP que tenemos. Desde aquí la podríamos cambiar. Si tenemos una IP dinámica estática. Podríamos cambiarla. El DHCP. Otra vez aquí está el IPv. Desde aquí lo podríamos configurar. Configurar la VLAN. El DDNS. En el caso de que queramos configurar un acceso exterior. Aquí está. De hecho el propio Mercusys nos da acceso DDNS gratuito. El Fast Roaming. Esto también es muy importante que esté marcado. Es lo que os he comentado. De que cuando estamos por ejemplo. Moviéndonos y pasamos de un AP a otro. Cuando se conecta un dispositivo. Que sea una conexión muy rápida. El Beamforming. Para que detecte dónde está el dispositivo. Y priorice hacia allí el ancho de banda. Y algo también muy importante. Es esta de abajo. El modo de operación. Es decir. Si queremos que funcione en modo router. O en modo punto de acceso. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que en modo router. Va a funcionar con un rango diferente. Un rango diferente de IPs. De la que tiene en este caso. El router de la operadora. Y en punto de acceso. Va a ser como una extensión wifi. ¿Cuál es mejor? Pues ya va a depender cada uno de vosotros. El uso que le vayáis a dar. Y luego las notificaciones. También se pueden configurar. Para que nos avise cada vez que hay un evento. Que a nosotros nos interese. Aquí podemos ver un aviso. De que se ha conectado. Un nuevo dispositivo. Vemos el aviso que me ha llegado. También tiene controles parentales. Algo muy importante. En el caso de que tengamos menores. Y que queramos hacer alguna restricción. Sobre el uso de internet. Aquí tendríamos los controles parentales. Podemos crear perfiles. Y en estos perfiles. Por ejemplo. En el caso de que tengamos un niño. Y queramos que a cierta hora. No haga una navegación. No queramos restringir según qué accesos. Se puede hacer. Como habéis visto. Desde el propio teléfono móvil. Desde el sofá. Se puede hacer todo. Más características de estos dispositivos. En la parte de atrás. Tiene tres puertos. Evidentemente. El que lo conectamos al router de la operadora. O a la ONT. Uno va a hacer de WAN. Pero los otros dos se quedan libres. No tiene un puerto WAN como tal. Es decir. Lo podemos conectar al que queramos. Y luego. El otro AP. O en el caso de que tengamos el de tres nodos. Los otros dos. En la parte trasera. Los tres. Aparte de dar conectividad a Wi-Fi. Vamos a poderle conectar cualquier cosa por cable. Un ordenador. O lo que queramos. Por lo cual está bastante. Bastante bien. Y si quisiéramos. Como podemos ver. También podríamos hacerlo a través del navegador web. Hacerlo a través de un ordenador. Aquí vemos los dos AP. Vemos los clientes que tengo conectado. Vemos que tengo siete. Aquí podríamos ver los clientes. Aquí veríamos la conexión a internet. Y si nos venimos avanzado. Tendríamos la configuración. Aquí tenemos un vistazo general. Y si nos venimos a sistema. Aquí tenemos la actualización de todos los dispositivos. Los podríamos actualizar desde aquí. La zona horaria. Si quisiéramos reiniciar el sistema. Y por ejemplo aquí en parámetros. Hay una opción muy importante. Que es esta de aquí. La de enable IGMP. Esto es el IGMP Snoping. En el caso de que vosotros tengáis la televisión propia del operador. El IPTV es muy importante que lo marquéis. Porque una red con IPTV tiene que tener siempre marcado el IGMP Snoping. Lo marcaríamos y le daríamos a guardar. Así que como vemos también es viable hacer una configuración a través de un ordenador. Como habéis visto esta red mesh de dos nodos o de tres nodos. Por el precio que tiene. El rendimiento y las prestaciones que tiene. La relación calidad precio es brutal. Y luego encima es de TP-Link. Es un Mercusys. Pero realmente es TP-Link. Con toda la garantía de TP-Link. Porque es una segunda marca. Así que nada. Yo me despido aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale un like. Compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Bye bye.